A primera hora toca clase y desarrollar habilidades como la psicomotricidad. Luego, más tarde, con mochila en mano, hacen a diario este paseo matinal para llegar hasta aquí. La mayoría de estos alumnos tienen una limitada vida social. Con esta escuela de verano se intenta precisamente fomentar su integración. Y a través del juego trabajan sobre todo la comunicación. En el sentido de poder comunicarse mejor, poder pedir aquello que necesiten, que muchas veces es un gran problema, que por esa timidez no piden lo que verdaderamente le hace falta. Además, en esta escuela no hay límite de edad ni de discapacidad. Una manera de romper barreras, ya que de no existir, muchos hubieran pasado el verano en casa. En su casa, dormir, ver tele, jugar a la Wii y hacer la única cosa que viene. Sin embargo, aquí siguen poniendo este ambiente. Un reto porque voy así, estudié lo de la ESU, luego venimos aquí y jugamos piscina. Al menos no estoy en la casa todos los días aburrida. A mí me gusta todo, hacer actividades con los profesores. Son muy buena gente, son muy graciosas y ahora vamos a la piscina, a pasarlo bien. Y el punto y final lo ponen cada día con un buen remojón, disfrutando del agua en la piscina municipal, donde más de uno ha hecho ya nuevos amigos. Este fin de semana, el flamenco y el jazz del saxofonista Jorge Pardo se ha escuchado en las cuevas de Nerja. Una fusión perfecta para disfrutar de la agenda veraniega de esta institución. Gracias. Gracias.